En 266 días del actual periodo electoral, en México se registraron 782 agresiones a candidatos y políticos, cifra que supera los 774 ataques del proceso 2017-18, dice Etelect, que es una organización que lleva como consultor este tipo de cifras. Las agresiones afectaron a 737 personas, de las que 518 están catalogadas como aspirantes, 120 como militantes partidistas y 99 autoridades electas.